Bueno, y aquí aparece Bufal, contra la izquierda, Bufal va tocando el centro para Annalá, levanta, pelota, gol, es gol, es Henry, gol de Marruecos, gol de Marruecos, Bufal contra la izquierda, tocó para Tia Alá, conjuntamente con Annalá, vino un centro alto, muy alto, arriba más alto que todos, Henry, dejó con manos en blanco a Diego Costa, no se mostró seguro el guardameta portugués, y Marruecos, en el minuto 42, cuando Clavado caía la ficha, justamente de ese minuto fatídico para Portugal, bendito para Marruecos, aparece el primero, es Henry, es el primer tanto del partido, arriba Marruecos, que lo gana un tanto contra cero. Señores, el centro vino desde la izquierda, a Tia Malá, mete el centro y aparece, Henry, para conectar con golpe de cabeza, salió rematadamente mal, Diego Costa, quedó con las manos en blanco, tampoco llegó a cerrar allí Rubén Díaz, y el número 19, Henry, de cabeza pone la apertura, un Marruecos que controlaba el encuentro, un Marruecos que dominaba en el partido, un Marruecos que por la azotea, encuentra el 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, estás escuchando Superfútbol, por Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con el relato vibrante, único, diferente, del patrón Carlos Bermúdez Rivas, los comentarios del señor del fútbol, Claudio Eduardo Veiga. Gracias. Gracias.